El orden y con ello también establecer un nuevo momento para Chihuahua, recuperando economías y activando economías que hoy tenemos desarticuladas en Chihuahua. Es un gesto que tenemos que tener con Juárez, yo a Juárez lo conozco, aquí no quiero mis hijos, aquí pudimos vivir mi esposa y yo mucho tiempo. Juárez es una ciudad generosa y que además se encuentra hoy en una circunstancia muy grave, muy aguda y que tenemos que tener la decisión de apoyar el desarrollo y la recuperación de Juárez. ¿Y a dónde va a ser el desarrollo? Sin duda alguna. Gracias. Saben que miles de chihuahuenses están reclamando un trabajo, que miles de chihuahuenses están en duelo porque están cayendo los jóvenes, están siendo asesinados y no entienden esa gran problemática. Su problema de la situación del problema de Chihuahua se reduce a las placas y a la tendencia absolutamente. Se habría que ver si es cierto que piensan en Juárez. Creo que este debate lo ganó la sociedad chihuahuense, la sociedad coherente, porque hubo oportunidad de soplechar las ideas. Esto no era una prueba de conocimiento, y no era la oportunidad de representar nuestras ideas y de contarlas con nuestros académicos. Quienes han tenido y mañana tendrán la oportunidad de escuchar, de leer las propuestas que hemos hecho cada uno de los candidatos. ¿Quién realmente trae propuestas originales? ¿Quién tiene ideas innovadoras para enfrentar esos problemas que tiene Juárez en este momento? ¿Quién de corazón, con mucho amor y pasión por el servicio, ha comprometido para hacer con varios de los próximos seis años? Una representación de cuarentas en el gabinete de Estatán, con una nueva Secretaría de Desarrollo Fronterizo que atienda toda la problemática para que acabemos con ese desempleo y al contrario vayamos por el empleo pleno de más de 40 mil empleos generados año por año en todo el Estado. Que devolvamos la junta de agua a los cuarentas para acabar con los cobros injustificados, con los cortes de agua, con las reconexiones de...